El disparo, ahí están diciendo que cayó el gol, a ver espérame tantito, está diciendo el árbitro que estaba, algo estaba pasando, no, no fue válido el gol, marcaron una falta y ahora están diciéndole al árbitro, a ver espérame tantito, qué pasó ahí, tranquilos, tranquilos, la leyenda está diciendo, a ver, no te enganches, es parte del show, aquí la leyenda le fueron a reclamar en serio al árbitro, qué le pasó señor árbitro, a ver tarjeta de amonestación para uno de los jugadores, dice, a ver tranquilo, se mete en serio el capitán ahí, Camilo Romero, aparte es capitán, directivo y todo el rollo, a este equipo de las leyendas, los dirigen precisamente Camilo Romero y el Tibu.